Si queréis pasar un buen rato y él está ahí dando y habla y habla y no se da cuenta de que te está molestando Lo hemos inmortalizado, es el Boca Trapa, rock and roll para él Siempre me encuentro un Boca Trapa, que sabe de todo Está apoyado en la barra, me ve y viene como una mostarda Otra vez me tocó, sin duda viene a por mí Él solo quiere hablar, pero solo, solo habla él Cuando yo abro la boca, hablo con la pared Lleva las pilas alcalinas, nadie lo puede parar Respeta, 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 cuando yo hablo, respetame Y no me hables con la boca llena, no me escupas al hablar Quiere invitarme a una copa y le digo no gracias, así estoy bien Te dije que no, esa flota te dijo no, no me escupas al hablar De que no, que parte no has entendido de la conversación Que no hay sitio en la barra para los dos Puedes mosquearte por mi hijo, puedes tirarte al baño Mira, no es por defraudarte, pero he venido a pasármelo bien Y si arrastras mi nombre, me acordaré de ti Respeta, 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 cuando yo hablo, respetame Y no me hables con la boca llena, no me escupas al hablar Quiere invitarme a una copa y le digo no gracias, así estoy bien ¡Bravo! 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 ¡Bravo!